Sí, pues ya nos gustó la aventura, nos gustó salir, nos gustó tener nuestro tiempo, nos gustó hacer lo que nos divierte, y pues ya prácticamente a lo que vamos a nuestros trabajos, pues es para trabajar nomás y ya. Vi parte de algunos videos que tienes, me mencionas la Casa de los Chinos aquí en la capital, pero hay zonas que no conocemos en Chihuahua. Ah sí, hay bastantes zonas. ¿Cuáles has visto tú aquí que dices, eso no está explotado, esto no está siendo respaldado por algún departamento que pueda promoverlo? Ah, ok, y fíjate que es una muy buena pregunta, porque hace poquito, hace como en junio del año pasado, en 2023, fuimos a hacer un video en la zona del silencio. La zona del silencio...